...antigua alumna del Colegio de las Teresianas, Colegio San Pedro, y hemos decidido de hacer un encuentro para reivindicar los 62 años que se ha tirado el colegio en la línea. Hemos hecho un encuentro de antiguas alumnas, somos 200, y de aquí en adelante se irán trazando distintos caminos para conseguir el fin que queremos conseguir. ¿Es un encuentro de antiguas alumnas? 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 Somos 62 años los que lleva el colegio en la línea. O sea, que lo habéis hecho porque os apetece directamente. Lo hemos hecho, sí, por darle el reconocimiento que se merece la institución dentro de la línea. Y a partir de ahí la respuesta ha sido masiva. Masiva. Esperábamos entre 50 a 70 y somos 200. Estáis ahora mismo aquí hoy es martes, es mañana miércoles, y tenéis aquí un montón de trabajo porque los pesqueras, los salones de princesa, nos lo dan todo, pero hombre, hay que dejarlo como se merece, ¿no? Sí, porque nosotros estamos poniendo el toque nuestro para que cuando entren las niñas se reencuentren con parte de lo que fue su colegio. Cuéntame un poquito de aquella época. Uy, por Dios. Recuérdame, retrotraece el tiempo. Pues el recuerdo en las Teresianas es entrañable, porque no solamente educaban académicamente, sino que nos educaban en valores, cosa que hoy parece que no hay, pero sí existen. Y pues nada, el recuerdo es súper entrañable de mi niñez, todo el día fuera de clase, pero bueno, porque era muy buena estudiante. Vas a reencontrar un montón de amigas, ¿no? Porque, ¿cómo lo habéis hecho? ¿A través de grupos de WhatsApp? Empezamos primero por Facebook, porque tenemos una página de alumnos de las Teresianas y ya de ahí partimos también a WhatsApp privados, hicimos unos grupos, ahora mismo son siete grupos, más todos los privados. Y luego tenemos también que desde Madrid, pues la institución teresiana nos ha mandado una carta súper cariñosa a las niñas de aquí de la línea para que la leamos mañana durante la comida. ¿Y la comida va a tener sorpresas? Muchas, muchas, muchísimas, muchísimas, pero no podemos decir nada. Mañana a medio día. Mañana a todo, a partir de las dos y media de la tarde pueden entrar las niñas, a la hora que saldremos, ya esos los maridos que no tengan en cuenta que no sabemos a qué nos vamos a llegar. Muchas gracias, que vaya todo bien. Muchísimas gracias, Paco. Muchísimas gracias, Paco, a ti.